Otra vez Lisco Le tira a línea por encima del torpedero, la bola picó Se rompe el celofán, cañonazo al izquierdo, está anotando Roel la primera del juego Carrera impulsada para Raico Santos Y lleva de 2-2 Raico se ve en una forma espectacular Está batiendo con una consistencia, una solidez Formidable Y es una garantía, esta primera parte, como decíamos, es el aino De esa parte de arriba, Roel, Abreu, Raico, Benítez Es realmente, digamos, el fuerte que tiene